Dicen que no Una vez más fuerte No quiero esperar a decirte Cuando gritaré que tú eres mío Ellos no saben lo que hacemos, no No saben que realmente yo te amo Seguramente están celosos No saben nada de nosotros Ellos no saben cuántas noches son Las que pasamos tú y yo despiertos Toda mi vida esperé tu amor No saben nada, no saben nada de nosotros Una caricia y eres un creyente Tu beso es, es cada vez más dulce El tiempo contigo es mucho mejor con tu cariño Ellos no saben lo que hacemos, no No saben que realmente yo te amo Seguramente están celosos No saben nada de nosotros Ellos no saben cuántas noches son Las que pasamos tú y yo despiertos Toda mi vida esperé tu amor No saben nada de nosotros No saben nada de nosotros No saben que eres tan especial Que a mi corazón llegaste Díganlo que quieran Díganlo que quieran jamás Toda mi vida esperé tu amor No saben nada de nosotros No saben nada de nosotros No saben que realmente yo te amo Seguramente 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 están celosos Seguramente están celosos No saben nada de nosotros No saben cuántas noches son Las que pasamos tú y yo despiertos Toda mi vida esperé tu amor No saben nada, no saben nada de nosotros No, 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 no No saben nada entre tú y yo No, 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 no